Hoy en día, una de cada siete personas es un migrante, y cada vez son más quienes se aventuran en busca de nuevas oportunidades, estabilidad y seguridad para sí mismos y sus familiares. Los migrantes buscan constantemente información y servicios fiables. Les es indispensable permanecer conectado con sus hogares, a la vez que estrechan lazos con las nuevas comunidades. La OIM, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, ha desarrollado MIGAP, una aplicación móvil fiable que ofrece información esencial y potencialmente vital a personas en movimiento. La MIGAP le ayudará a preparar su viaje. Antes de partir, infórmese de los requisitos de viaje y salud, los derechos de los migrantes y proveedores de servicios fiables, así como de los preparativos de viaje organizados por la OIM y patrocinados por los gobiernos y los procesos de solicitud de visados. Manténgase informado. Acceda a las últimas noticias y notificaciones sobre las políticas de visados y las alertas relativas a la salud. Cuide su seguridad. Reciba alertas personalizadas en función de sus necesidades y ubicación geográfica. Asegúrese que el máximo de su dinero llegue a su casa. Compare los costos entre los proveedores de servicios cuando necesite enviar dinero a amigos o seres queridos. Comparta su historia. Acceda directamente al portal Soy Migrante para compartir sus experiencias migratorias con los demás. Desde su fundación, la OIM ha facilitado la migración segura y ordenada de millones de personas en todo el mundo. Hoy en día, una de cada siete personas es un migrante. Con la Migap, la OIM se compromete a continuar este empeño adaptándolo a las necesidades de hombres, mujeres y menores que emprenden el viaje migratorio. Encuentre la Migap en Google Play, Apple Store y en el sitio internet de la OIM.